El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, emite un acuerdo que actualiza las tarifas por arrastre de grúas y por estancia en depósitos vehiculares. La prestación del servicio por banderazo por vehículo dependerá del tipo de grúa que se utilice. Las tarifas serán de 318 pesos a 582 pesos por cada 20 kilómetros de arrastre. El banderazo es el arribo de la grúa al lugar de los hechos donde se efectuará el arrastre de un vehículo, el cual conlleva un costo que deberá ser cubierto por el usuario. La tarifa diaria por la prestación del servicio de depósito dependerá del tipo de unidad, pero va de 21 pesos a 184 pesos diarios. Además, por abanderamiento con grúa y custodia del vehículo con grúa, la tarifa es por 318 pesos por hora y por abanderamiento manual 84 pesos. Por maniobras de salvamento fuera del camino, la cuota por metro va de 530 pesos. La maniobra de salvamento sobre el camino con grúa es de 1,184 a 1,481 pesos. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.